¡Hola amigos TV What! Esta es una nueva emisión del Canal Oficial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Nava Olivares. Él es coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional CISLER. Bienvenido doctor. Gracias, muy buen día a todos. Doctor, nos enteramos que recientemente el doctorado en Estudios Territoriales obtuvo el reconocimiento del Programa Nacional de Postgrados CONACYT. ¿Cómo se llega a este logro? Bueno, en principio estamos muy contentos porque este logro implica una planeación de mediano y largo plazo. Llevamos prácticamente tres años construyendo todos los criterios y cumpliendo con todos los criterios que implican los marcos de referencia del CONACYT. Nos permitan realmente postular y tener éxito. Y esto se logró cumpliendo con cada una de las cosas que piden, que particularmente tiene que ver con la planta académica, que tiene que ver con la producción científica, que tiene que ver con la vinculación, con dar respuesta a los diferentes problemas nacionales y regionales que existen en el estado de Tlaxcala. Es una preparación muy ardua, muy importante, sobre todo en un marco de pandemia que dificulta, pero que no fue obstáculo para poder lograr hacer esta postulación y obtener el conocimiento efectivamente de ser un programa nacional de calidad. Lo más interesante, además de obtener el logro, es que nos diera una vigencia de cinco años. Realmente va a ser evaluado hasta el 2026, lo que va a permitir que el doctorado se pueda consolidar, pueda madurar y pueda dar frutos. Es lo que nos importa a todos los de la planta académica que conforman el doctorado y desde luego a la comunidad del CISDR. ¿Quiénes estuvieron involucrados, maestro, dentro de esta organización para obtener el reconocimiento? En realidad es un grupo muy amplio, pero particularmente tiene que ver con el núcleo académico básico. Son 12 profesores de tiempo completo, 8 de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, lo cual significa que tienen una altísima productividad. Están publicando en diferentes lugares, libros, revistas, etc. Y esto da mucha solidez al proyecto. Ellos fueron parte importante, desde luego el coordinador del doctorado y las personas administrativas que también tienen una función importante para ir cubriendo con todas las etapas que demanda la plataforma, que demandan los criterios. Porque hay que decirlo que es un proyecto que tiene su nivel de complejidad en cuanto a que se requiere tener todo perfectamente documentado, desde el proceso de admisión, la trayectoria del estudiante, los procesos de los regresados, la vinculación de los regresados, incluso hasta, aunque todavía no los tengamos. Entonces, realmente es un proceso bastante interesante y si cumplimos con cada una de esas cosas que nos piden, la probabilidad de que seamos desarrollados sea más alta y sea más positiva. Claro. El doctorado, ¿cuál es su principal objetivo? El principal objetivo del doctorado es formar investigadores de altísimo nivel que puedan explicar la realidad regional, territorial del país y de otras urbes. Me interesa particularmente estudiar el problema del territorio, lo que allí ocurre, problemas rurales, problemas ambientales, problemas urbanos, problemas que tienen que ver incluso con la alimentación. Entonces, hay un conjunto de temáticas que el doctorado trata de responder en cuanto a explicaciones científicas y eso es lo que buscan. En realidad, nosotros estamos muy vinculados a los programas nacionales estratégicos del gobierno federal. Están siendo muy importantes hoy en día porque miden, particularmente si el doctorado está incidiendo socialmente, en ese sentido creemos que sí estamos respondiendo a los diferentes problemas que implica. Esta formación de investigadores requiere una sólida formación teórica, una sólida formación metodológica, trabajo de campo para hacer investigaciones científicas y que estos den resultados como los que estamos construyendo hasta ahora. ¿Qué perfil deben cubrir los que estén interesados, doctor? Bueno, son preferentemente, tienen que tener grado de maestría en el campo de las ciencias sociales, pero somos interdisciplinarios y eso quiere decir que de otras áreas del conocimiento se pueden incorporar en el marco de la convocatoria que estamos emitiendo cada año. Y ahí hay una serie de requisitos, además del grado de maestro que tiene que ver con un proyecto articulador que puedan acercarse a los académicos, decir, para articular entre el investigador y el estudiante de tal manera que se pueda construir un proyecto de investigación que sea concreto, que sea real y que sea terminable. Ok. ¿Qué beneficios obtienen los estudiantes de este posgrado? Bueno, pues son varios, les voy a centrar en tres. Primero, que van a estudiar en un doctorado que es reconocido por su calidad a nivel nacional e internacional. Eso es algo muy importante. Van a poder presumir que en la Universidad Autónoma de Cascala hay un programa de calidad, que es un doctorado de estudios territoriales, y que eso les va a permitir tener más posibilidades de desarrollo en el futuro. El segundo es que automáticamente al ser incorporados al doctorado, van a ser postulados para obtener una beca del CONACYP, para hacer sus estudios por tres años, y esto les va a permitir, si no, vivir en la abundancia, al menos resolver el problema para los estudios, para alimentación, para comprar libros, etc. Es una beca bastante buena. Digo, no es abundante en su totalidad, pero realmente ayuda mucho a que puedan resolver lo mínimo para hacer una buena estancia doctoral. El tercer beneficio es que automáticamente también por ser becarios CONACYP tienen la posibilidad de hacer movilidad internacional. Eso significa que van a recibir una beca de movilidad internacional, les permitirá salir a cualquier lugar del mundo para conocer investigaciones, para conocer investigadores, para reforzar su nivel teórico, etc. Y esto es algo muy importante porque, bueno, como hoy en día está ocurriendo, los procesos globales requieren también que los estudiantes tengan miradas globales, además de las locales y territoriales. Y este es un gran beneficio que ofrece ser parte de un programa de calidad, de ser estudiante del doctorado en estudios territoriales. Ok, doctor, para cerrar esta entrevista le voy a pedir que invite a todos los que nos están viendo para que se acerquen al CISDE, ¿en dónde se encuentran algún número de contacto? Claro que sí, pues invitarlos a que conozcan nuestro centro de investigación. Es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Estamos ubicados en Mariano Sánchez, número 5, en la colonia Centro, aquí en Tlaxcala. Nuestros números telefónicos es el 462-9922. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales o por la página del CISDE www.cisdeb.mx. Ahí pueden encontrar todo lo vinculado con el doctorado y también con la maestría, porque quiero decirles a los interesados que el CISDE cuenta en este momento con dos programas de calidad. Tanto la maestría como el doctorado son reconocidos por el CONACYF y eso habla de lo que implica tener buenos criterios para la selección, para la trayectoria y para el buen egreso de los estudiantes. Así que los esperamos. Siempre estamos abiertos para recibirlos y darles más detalles de lo que implica participar en un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ti. Es así como concluimos esta importante entrevista. Agradecemos al doctor Nava por su visita. No, al contrario, muchas gracias por este espacio. Enhorabuena para la universidad. Gracias por su atención. No olviden visitar las cuentas oficiales de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.